Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo, bien, estamos en otro capítulo más de Shadow of the Tomb Raider Bueno, vamos comenzando el capítulo Ok, vamos a comenzar el capítulo con estos dos roquetes que te han hablado No, no lo he visto, lo voy a ver mañana probablemente, hoy ya no Y voy a reaccionar mañana, y ya mañana subo la reacción Ya hoy subí dos videos, así que véanlo si les interesa, y si no, pues bueno, vamos a ver Bien chicos, estamos creo en el capítulo 16 ya de Shadow of the Tomb Raider, llevamos bastante avanzado Llevamos más del 50% del juego, contando todo que he sacado prácticamente todas las habilidades ya Me faltan nada más una tumba, dos tumbas me faltan nada más, ¿vale? Y las demás son habilidades de historia, con lo cual pues ya nada más nos queda prácticamente un pedacito de historia Ya no se ha quedado tanto, y ya casi tenemos todas las habilidades, así que venga Vamos a ir avanzando en historia, nos quedamos después de que salimos de la ciudad de... Cristobal Gamer, ¿de cómo se llama? Bienvenido amiga, roba pajaro a mi arco, de la ciudad Cristobal Gamer, de aquí, de esta ciudad, de Paititi, ¿vale? Y vamos a ir avanzando hacia acá Bienvenido Chris, ¿qué pasó? Vale, y vamos a continuar hacia acá, creo que íbamos, ¿no? Sí, hacia acá Hola, Nara ¿Y quién es? Uy, mierda Sospeché que estabas monitoreando mis comunicaciones desde México Cristobal Gamer Rorick Dice Comandante Rorick No viste el WhatsApp Me has estado escuchando, y ahora, yo te escucho a ti Otra réplica ¿Qué se siente saber que eres la culpable de todos estos cataclismos y de tanto sufrimiento? Conozco mis acciones La cara que pusiste cuando Domínguez te lo dijo Pero igual tenías que obtener la daña, ¿verdad? Interesante que esté tirando fuego eso No se hayan dado cuenta Vale, venga No teníamos armas, tanto yo recuerdo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Paso positivo ¿Algún animal? Oye, ¿contaremos cuáles asustes o no? Si sigues molestándome, nunca estarán listas ¿Por qué tanta prisa? Dependió, maldita sea Córtico que Trump pasará por aquí Maldita sea Vale, a través de los muros no me pueden ver, ¿no? Según Esos lentes ya detectaron algo Cristobal Gamer Dice Senpai Eibu, el Black ya lo vio o aún no No, el del Inet no lo he visto Ya me dijo Uy, mierda ¿Cómo me va a ver? No me jodas Ay, hijo de puta Cúbranme mientras he hecho un vistazo Tiene que estar cerca ¡Enemigo! ¡Nuevo! ¡Conténganse! ¡Nuevo! 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 ¡Alto al juego! ¡Echaré un vistazo! ¡Enemigo a la vista! Eso te pasa por pendejo ¡No agarrarás por el enemigo! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Muédate para atacar al enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! No sé, pero te vas a comer una bala Probablemente Y eso pasa por pendejo Y por creerse el vergas ¡Aquí hay un enemigo! No tengo suficiente espacio para eso. ¿Qué cosa tenía que ver? Ya no me dijeron qué. Ah, lo de Liné y Liné. Mañana lo veo, tranqui. No pasa nada. Si no, a esto lo vemos en un ratito más. Buenas tardes, Sal. Buenas tardes. ¿Ven a alguien? Si quisiera, estaría disparando. Cristobal Gamer. Dice. Quería que vieras los shorts que hice para así los puedo subir. Ah, ok. ¿Dónde se fue? Cristobal Gamer. Dice. ¿Y que me ayudaras con uno a poner un titulo EX-D? Vale, ya tengo uno. No muerto. No muerto. ¡Vamos! ¡No puedes hacer nada! ¡No puedes hacer nada! ¡No puedes hacer nada! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? No sé, tú dímelo. ¡Se quemó solo el pendejo! ¡Qué pendejo! Última oportunidad, ríndete. ¡Qué pendejo se me trabó! ¡Ay, mierda! Cristobal Gamert. Dicen. Wendley Beckstein. ¡Se quemó el pendejo! ¡Lo sacaste, Cristobal! ¡Jajaja! 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 ¡Está madre! ¡Chingongo! ¡Jajajaja! Ay, huela, huela. ¡Lara! ¿Estás bien? ¿Ese fue el terremoto? Estoy cerca de una refinería. Hay explosiones por todos lados. No, Jonah, salte de este canal. ¿Qué? Están escuchando. Te encontraré. Bollywood. Lola, refinería. Has jugado The Last of Us 2 y si es así, ¿qué opinas de su historia y final? Está bien y está en el canal, ¿vale? Hay cosas que no me gustan, pero sí está bien. Cristobal Gamer. Es un buen juego. No. 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 Ya. A veces se usa en las guerras. No. No. podría dar la ventaja contra la trinidad curiosamente encontró el altar con un arco y donde puede poner veneno este alucinógeno hasta terror de jaguar vale ya pues ya tengo dos flechas por lo menos ya tengo con que disparar todo lleno no puedo cargar más ya casi terminó esa de ahí imposible no puedo cargar más esta debe de ser Saramama siempre me llamó la atención la forma en que la adoraban era la diosa inca del grano y su nombre significa madre del maíz si un granjero encontraba una planta de maíz extraña la vestía como una muñeca en honor a ella también era la diosa de los sauces por lo que a veces las comunidades agrícolas colgaban una de sus muñecas de maíz de un sauce y bailaban a su alrededor para ella dark lacrimo gracias por apoyar al pájaro colorado déjame ver el vídeo quiero verlo a ver espérame se quemó solo el pendejo esperando WEE formation bla Origin sí está 20 esto no 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 eso está ay dios mío hay que ser muy pellejo para quemarse solito en definitiva la trinidad puede pudrirse en esta selva y en cuanto al emperador paititiano ni siquiera él puede comprender lo que esta caja es en verdad pero yo sí y sé que no debe usarla cualquiera eso sería catastrófico solo los más puros de nosotros deberían tomar la decisión de cómo manejar el poder de la caja de plata y es por eso que debo esconder allá no tengo suficiente espacio para eso hay a los más puros equipo se dirige hacia su posición repito croft va hacia ustedes entregarme el cadáver y todo tu equipo queda apuntado para entrenamiento de diácono avales que no no puede no puedo disparar con estas avales con esta pensé que era la otra sobrevivirás ah no me jodas es que lo del arco no sé pinche arco asqueroso no me funcionó bien no se supone que había hecho flechas porque me puso a hacer otra vez entregame el cadáver y todo tu equipo queda apuntado para entrenamiento de diácono rojo de fuera ya lo oyeron andando te ayudo wey se supone que hice tres porque nada más te permite hacer una hay que averiguar qué está pasando me me yo ah o vos ah ti ah ah e ah ¡Ay, mierda! Será mejor que eche un vistazo. ¡Sepárense! ¡Mantengan los ojos abiertos! Será mejor que eche un vistazo. ¡Objetivo unido! ¡En mi posición unido! ¡Maldita compañía! ¡Maldita compañía! ¡No hay algo! ¡Prepárense para el chico! ¡Ah, mierda! ¿Por qué siempre me das la cámara para el lado que no es? ¡Oh! ¡Eres un hombre! ¡Muerda! ¡Ríjate que no pasa nada! ¡Muerda! Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Ah, mierda! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? No me jodan, no se murió Imposible, no puedo cargar más Hay que ir a investigar eso Sabía que no podrías con esto Otro más Allá viene otro No No tengo suficiente espacio para eso Imposible, no puedo cargar más A ver, ¿por dónde nos vamos? Vamos por acá Por ahí No va a responder Puta madre, ya lo sabía Ya puedes añadir a tu amigo John a la lista de personas que has matado Muérete Rorick Si quieres recuperar el cuerpo Está en la refinería Voy por ti No creo que esté muerto, la verdad Ahora lo sé con Cristo Dominguez nos prohibió mezclarnos con los lugareños No quería que los corrompiéramos Afortunadamente Uno de los sacerdotes le tomó gusto al whisky Mientras le llevara una copa Siempre me prestaba su atuendo Con máscara y todo Caminar por la ciudad baja Era como viajar 500 años al pasado Al Casco adornado es Es un casco decorado con plumas de pavo real Y algo que parece representar un jaguar Cardenal 2, tengo en la mira al objetivo Para el encuentro de presión abriendo fuego Para el encuentro de presión abriendo fuego Ah mierda Ah mierda Ah mierda Al agua Al agua Me imagina Uy mierda Alguien está muy molesta Mur coated Do show A mi arbol Y cause La wow Ay mierda Alguien está muy En Gobierno si alguien está muy imputada debo regresar es toda tuya aquí cardenal 2, he tomado metraña, reposicionando a tomar por culo el avión pero ahora cree que su amigo está muerto no sé, está vivo, míralo le dije que no estaba muerto porque si hubiera estado muerto le hubiera enseñado el cuerpo no es la verga, le pregunto si está bien solamente empeoró las cosas no es cierto oye, no es cierto podemos lograrlo dime, ahora adónde que no sea aquí ¡no lo sé, Jonah! ¿cómo iba el indicio? corazón de serpiente y después el corazón de la serpiente está en la copa entre muchos rostros de piedra ¿y de qué clase de copa están hablando? ¿tal vez un cáliz? un cáliz no es algo muy maya un cuenco la guarda no es maya el indicio lo dejó un misionero del siglo XVII Andrés López, un jesuita la serpiente en el cáliz es un símbolo de San Juan hay que buscar un sitio sagrado cristiano como una iglesia de San Juan el nombre es muy común habrá decenas no a una distancia corta de Paititi Lara, ven allí el camino hay que irnos de aquí e indagar en el pueblo ok no sé qué haría sin ti no sé no matar tanta gente supongo Cristobal Gamer dice no termino todavía le falta yo ya les he dicho que probablemente acababan el volcán ahí están los rostros Cristobal Gamer dice HTTPS Eclipse Twitch TV aquí es la iglesia de San Juan bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol separémonos yo buscaré rastros de López iremos a indagar a ver qué averiguamos mi amiga Sara es arqueóloga trabaja cerca de aquí quieres ir con ella a ver si sabe algo del acertijo eso sería genial Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra la mayoría viene en busca de tesoros pero ella no solo busca respuestas son amigas desde hace mucho tiempo desde niñas ella era la sabelotodo yo era la que faltaba a la escuela y robaba el auto de la abuela de vez en cuando lograba convencerla de que me acompañara especialmente sucedía ruinas en el plan Abby ¿puedes ayudarme con esto? está dañado espere ¿usted es la tal Lara? ¿Croft? sí la reconozco por la foto ¿qué es lo que busca en este lugar? es por un acertijo el corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra ¿los rostros de piedra? estoy aquí por lo mismo no quiero entrometerme lo que me interesa en realidad es la serpiente y la copa bueno puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años según documentos de la biblioteca son guardianes la leyenda dice que custodian una cripta secreta una cripta nunca nadie la ha encontrado como se imaginará eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen bueno si logra encontrarla me haría un favor ¿será mejor comenzar en la biblioteca? sí está por el cementerio es uno de los edificios más antiguos de aquí no olvide darme crédito si encuentra algo gracias lo haré ah bueno quiere crédito gratis a de puta ¿dices que alguien se perdió? sí Isabela otro miembro del estudio de campo la fui a ver después de los primeros temblores esta mañana pero su tienda estaba vacía deberías preguntarle a Manu seguro le dijo dónde encontrar el dorado esto es serio nosotros tuvimos una pelea anoche una terrible uy mierda ya empezaron lo siento Guillermo no me di cuenta por favor continúe ¿acaso se pelearon? no quiero entrometerme pero no hay problema hemos sido muy buenos amigos durante casi un año y creo que ambos nos gustaría que hubiera algo más pero ninguno de los dos abordó el tema Isa y Sara a menudo no se llevan bien lo siento Sara pero es verdad porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos muchas veces me quedo atrapado en medio esas historias siempre tienen un origen aun cuando la mayor parte sea inventada siempre contienen una pizca de verdad ese es el punto de vista de Isa también de todos modos hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu sabe muchas de esa clase de historias la convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí y anoche me pidió que la buscara me negué y volvimos a las peleas de siempre terminó con ella llamándome cobarde y yo llamándola tonta tras lo cual se fue si como ella dijo a probar que los incrédulos están equivocados esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche ahí fue cuando empecé a buscarla cuando la encontré desaparecida sin que nadie supiera nada empecé a preocuparme y si fue a buscar la cripta y pasó algo nunca me lo perdonaría bien quédate aquí en caso de que regrese o que se sepa algo yo iré a buscar a Isabela comenzaré en el cementerio haría eso seré sincera tengo tanta curiosidad por esa cripta como ella Cristobal Gamert dice ahora si puedes ver los shorts que no ha terminado cabrón cálmate la amiga de Abby dijo que por la biblioteca hay una cripta nos vemos allá necesito la visión de esto hay algo no tengo suficiente espacio para eso la gallinita la gallinita ciega el trabajo duro es bueno para el alma la secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años ángel de la cruz y truilo serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios tenga cuidado tenga cuidado si va al cementerio señorita ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas tendré mucho cuidado una mujer hizo enojar a la bruja y luego la bruja la desapareció que amaco pendejo mi padre nos traía aquí cuando yo era niño ¿de vacaciones? la investigación estudiaba monumentos incas de piedra creo que era más un hobby no tenía educación formal parece que es un tipo interesante lo era oh lo siento estoy bien estoy bien se me ocurrió volver aquí tras su muerte ver si podía terminar lo que comenzó sé cómo te sientes pero terminé quedándome este lugar tiene algo que atrae a la gente y no los deja ir ah mira tienda hay una tienda por aquí este documento español es fascinante relata varios desastres naturales que afectaron esta área una inundación un incendio causado por rayos y un temblor volcánico muy fuerte en cada caso no tengo suficiente espacio para eso vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos las dos cosas no estoy segura creo que ambas cosas lógico esperada que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes antes era así me dejaba llevar fue así como llegaste aquí de cierto modo me permite darle un consejo tome una decisión no se limite a aceptar lo que le toque no me entrometo más le gustaría comerciar algo es un buen trato para ambas seguro estará satisfecha a ver esto es portacartucho me llevo es un buen trato para ambas cobertura escopeta usa la dispersión de ambas seguro estará satisfecha supresor de fusil vale vale me queda para un arma bueno media arma ahhh dispara y a resar voy a llevarme esta me quedan dos por comprar estaré aquí si quieres cerrar más vale necesito una fogata aquí hay una fogata que alegría que yo no esté vivo que fácil hace amigos yo hubiera venido caminando hasta aquí pero Jonah simplemente le pidió a Abid a llevar ahí listo llegamos espero estar en el lugar correcto y poder encontrar el cofre antes que la trinta antes hubo un terremoto en la petrolera y ahora está en el volcán aquí será el próximo cataclismo debemos terminar con esto antes de que este pueblo termine como Cozumel no sé yo no sé si así va a terminar pero bueno puede ser no sé no sé no sé no sé si así va a terminar si así va a terminar Capacidad de munición está mejor esta. Definitivamente está mejor esta. Está mejor la que llevo. Definitivamente está mejor la que llevo. Ya debería haber algo. Todo lleno. No puedo cargar más. Un pavo. Un pavo antiguo. Este volumen de oraciones encuadernado en cuero parece ser de finales del... A buscar cositas. No tengo suficiente espacio para eso. No tengo suficiente espacio para eso. No puedo. Por ahí, por ahí. Debería ser por otro lado. Aquí hay alguien. ¿Vio eso? Era un cóndor. Magnífica, ¿sabes? Creo que me lo perdí. Algunas personas de por aquí creen que son un buen presagio. Pero solo son aves. A la gente le gusta pensar que pasaron cosas buenas. Y eso está bien. Mientras no tengan tanta esperanza en ello. La tinta está muy desvanecida. Es difícil entender algo. Salvaje. Escándalo. Traición. Y no es papel pergamino. Es más grueso. Piel de animal o... Vaya. Todo lleno. No puedo cargar más. ¿Qué eres? Vamos. No debo comer tanta chuchería, no sé. Igualito que tú. Ah, joder. ¿Es en serio? Mierda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tájale clip a eso vos! ¡No mames! ¡Me chupan vos! ¡A la mierda vos! ¡Me follan los lobos vos! ¡Esto es lobo asqueroso! ¡Ah, no mames! ¡No, no seas pendejo! ¡Cómo no me... ¡Ah, seas pendejo! Al final sí me mataron. ¡Saca clip de esa madre! ¡Lo asqueroso! ¡Vamos por ir por un pinche cóndor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay algo ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por la cueva? No parece Un hueco por arriba o por abajo ¡Gracias! No tengo idea de cómo llegar. Debe ser por el otro lado. Necesito más información de cómo llegar para allá. No sé si debe ser por el otro lado. ¿Qué pego con el pavobo? Buenas Chris. Por ese. ¡Los pavobo! 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 ¡Mira el otro! ¡Los pavobo! ¡Los pavobo! ¡Ay Dios mío santo! ¿Qué digo pues? ¡Imposible! ¡No puedo cargar más! Cristobal Gamert. Dice... No mames en una hora ya van 7 clips XD. Será un tigre. Parece que es un tigre. ¡Hace! ¿Dónde está el otro? Siempre vienen dos, pero bueno. Vamos a amenazar que nada más es él. Allá está el otro creo. ¡Puta madre! ¡Fadel de mierda! ¡Puta madre! ¡Fadel de mierda! ¡Puta madre! ¡Fadel de mierda! Ahí está THEME ¡Todo lleno! ¡No puedo cargar más! Es imposible No puedo cargar más Creo que hay un camino ahí Antes de ir al camino Vamos a revisar toda la zona Que no nos haya quedado nada Imposible No puedo cargar más Mira, aquí hay una cueva Vamos para allá No tengo suficiente espacio para eso Me pusieron al mapa y en el guinito Lo cual es bueno, me ayuda a encontrar varias cosas San Juan fue el último apóstol de Jesús en morir Y el único cuya vida no terminó en martirio ni suicidio Como escritor de cinco libros del Nuevo Testamento Es el patrono de teólogos y eruditos Debido a su larga vida Guió a una gran cantidad de estudiantes Quienes continuaron sus enseñanzas después de su muerte Con lo que se establece Eh, eso sí es cierto de San Juan Hola ¿Qué dice? Vengalas, vengalas prenden fuego Ah, esto es para comprar Aquí pongo, ¿no? Ah, pero sí tengo No necesito No necesito ¿Qué hacen estos aquí? Eh, pobrecito pavo No puedo cargar más Te cargaste a los pavitos, no mames No tengo suficiente espacio para eso Son dos árboles legendarios que se complementan entre sí El árbol de Chechén secreta una sustancia venenosa al contacto Y el néctar del árbol de Chaca puede neutralizar ese veneno Antes de que resulte en quemaduras graves Lo fascinante de estos árboles es que siempre crecen muy cerca unos de otros Según la leyenda, dos hermanos, príncipes guerreros Pelearon hasta la muerte por el amor de una mujer Y murieron en brazos del otro Pidieron perdón a los dioses y se les concedió ¿Kinich, el amable? Básicamente, dos idiotas se mataron Ay, mierda, hay de esas cosas aquí, vos Parece que hay problemas No tengo suficiente espacio para eso No tengo suficiente espacio para eso Debo destruir la barricada Todo lleno No puedo cargar más No puedo cargar más No puedo cargar más Mira, la creo que dejó uno atrás No, no, está arriba ¿Los Yashil están aquí? Ah, no, mentira Nada más están por gusto, yo creo Esto es para regresar Es que por aquí no es Todo lleno, no puedo cargar más Todo lleno, no puedo cargar más Hay mierda, me aviento Hola, Bob Woman ¿Cómo te va? Pero sal de tu escondite nada más, quiero que salgas, cabrón Todo lleno, no puedo cargar más El árbol maya de la vida, también conocido como Yaxé Planta sus raíces en el inframundo Y luego pasa por nuestro mundo a medida que sus ramas se extienden hasta el paraíso Acechando en algún lugar dentro del árbol del mundo Está Itzamye Un dios ave que se dice que conoce todos los secretos de los tres planos de existencia A través de los cuales crece el árbol del mundo Debo causar una explosión No tengo suficiente espacio para eso Debo causar una explosión ¿Quién sigue? Mierda Me queda uno ¿Quién sigue? Debo subirme a esa plataforma ¿Nadie más quiere seguir? Bueno Todo lleno, no puedo cargar más Mierda No tengo suficiente espacio para eso Mira eso porque los monos esos están en todos lados Desde sus raíces en el inframundo Donde refugia a los murciélagos Crece recto y leal Su tronco mantiene seguro el reino de los hombres Y sus ramas extienden No tengo suficiente espacio para eso Debo subirme a esa plataforma Parece una especie de escultura primitiva de un humano Debo causar una explosión Todo lleno No puedo cargar más No tengo suficiente espacio para eso Debo causar una explosión Debo causar una explosión Ah, mierda Se sube Ya, pensé que era por otro lado Ya falta poco Solo debo subirme a esa plataforma Imposible No puedo cargar más ¿Pero qué coño? Debo subirme a esa plataforma Todo lleno No puedo cargar más Imposible No puedo cargar más Debo subirme a esa plataforma Empujo el cadáver No tengo suficiente espacio para eso Ah, pendejo Debo subirme a esa plataforma Imposible No puedo cargar más Ah, ya que vine aquí Debo subirme a esa plataforma ¿Y por qué tenía que bajar aquí? No entiendo Ni idea, boom Debo subirme a esa plataforma Sí, que ya sé que te tienen que subir a esa plataforma ¿Pero cómo? Este es el punto Y vuelve la mula del trigo Debo subirme a esa plataforma No tengo suficiente espacio para eso Debo subirme a esa plataforma Dublet Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol Debo subirme a esa plataforma Pero no llego a esa plataforma ¿Cómo coño llego a esa plataforma? Me aviento y caigo No creo, ¿no? No, no, no debe ser así Debe haber algo Debo subirme a esa plataforma Algo no estoy viendo Ah, ya lo vi Debo subirme a esa plataforma No tengo suficiente espacio para eso Parece una especie de escultura Venides Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol Debo subirme a esa plataforma Todo lleno No puedo cargar más Debo subirme a esa plataforma Está baja y aquí ya sube, ¿no? Pero ¿Pero para qué quiero que suba? ¿Y no es lo mismo? Me entiendo, Bob Debo subirme a esa plataforma No ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Gol, Kaká странa! ¡Adiós! ¡Ha! Debo subir Para eso era No mames Golum Son primos de Golum No lo había pensado Caminan como Golum Debo subir Debo subir Imposible No puedo cargar más ¿Es que no has ya? Ya salimos aquí Checo eso que me pediste Cres Bendición La solución Una sola vez Al estar cerca de la muerte Durante una batalla Reinicia entre encuentro Bastante útil Diría yo Diría yo No No ¡Gracias! 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 ¡P Hert dragón y terminemos el capítulo! ¿Por qué te estornuda y estornuda? ¿Por qué te estornuda y estornuda? ¿Por qué te estornuda y estornuda y estornuda? Espero lo hayan disfrutado